¿Qué es la esposa del presidente Mauricio Macri? Juliana Aguada es la esposa del presidente Mauricio Macri. Siempre ha tenido alguna que otra complicación, porque se la ha relacionado fuertemente, y hasta ahora no pudo ser desmentido, su vinculación con empresas de la industria textil, con empresas de moda, que utilizan los servicios de talleres, los llamados talleres clandestinos. Así que estuvo siempre Juliana Aguada muy en el ojo de la tormenta, por esa situación de trabajar con talleres clandestinos, con trabajadores esclavos. La firma Chequi, dicen que tiene la vinculación Juliana Aguada. Bueno, ahora la familia de Aguada, de Juliana, vuelve a aparecer en las noticias. ¿Quién? En este caso, Daniel Aguada. Daniel Aguada, el cuñado del presidente, que es investigado a partir de un informe que realizó la Fiscalía Nacional Especializada en Lavado de Dinero, la Procelac, que identificó como sospechoso un aporte que realizó el cuñado del presidente, razón por la cual el fiscal federal electoral, Jorge Dilelo, abrió una investigación preliminar para averiguar si esa y otras donaciones a distintos partidos se utilizaron para encubrir donaciones no declaradas o donaciones en negro, lo cual estaría violando la ley electoral. Ahí vemos imágenes de Daniel Aguada. Según la Procelac, las donaciones podrían haber ocultado maniobras ilegales como la evasión impositiva y el lavado de dinero. El informe de la Procelac fue entregado a la Fiscalía Electoral hace dos semanas y allí el cuñado del presidente aparece como uno de los seis donantes sospechosos identificados con nombre y apellido. El informe dice lo siguiente, presten atención, en los últimos meses habría percibido acreditaciones bancarias que ascendieron a 1.063.200 pesos. Por su parte, Daniel Aguada, ahí vemos el recibo de Cambiemos donde está la donación de este hombre, Daniel Aguada confirmó que había aportado 2.600.000 pesos a la campaña de Macri y Michetti para el balotage de las elecciones del 2015. 2.600.000 pesos. Lo que llamó la atención de los investigadores es la magnitud del aporte, ya que es el más importante de toda la campaña macrista en relación a la situación financiera del donante, ya que el monto duplica, entre duplica y triplica sus acreditaciones bancarias durante todo el año. O sea, el monto de lo que él aportó a la campaña presidencial de Macri y Michetti, esos 2.600.000 pesos, fue el más alto, el mayor aporte de una sola persona a esa campaña. Pero lo curioso es que ese monto duplica y triplica entre 2 y 3 veces más de lo que fueron sus ingresos bancarios. ¿De dónde salió la plata? ¿De dónde salió la plata? Mucha plata, ¿no? Bueno, capaz que lo tiene que escuchar Macri a su cuñado, a este Aguada. ¿Se acuerdan que al otro cuñado, que fue la causa por la cual estuvo imputado el presidente Macri? La causa de las escuchas ilegales, por la cual fue procesado, ¿no? Y así, en esa condición, llegó a ser presidente. Después lo sacaron por falta de mérito, una vez que era presidente. Fíjense qué curioso, ¿no? En Brasil, por ejemplo, en la República Federativa del Brasil, que en el día de hoy, en estos momentos, se está desarrollando audiencias en el Senado, en Brasil, para debatir la destitución, el juicio político, a Dilma Rousseff, a quien no le encontraron un solo papel que diga que es corrupta ni nada por el estilo, sino que le acusan de haber movido partidas de un ministerio a otro, no que se haya robado nada. Bueno, con ese argumento van a destituir a Dilma Rousseff. Increíble, ¿no? Pero a lo que iba es que en Brasil, por ejemplo, un dirigente político que está procesado no puede ser candidato a presidente. Hay una ley que le impide ser candidato a presidente. En nuestro país, Macri llegó a ser presidente estando procesado. ¿En qué causa? En la causa de las escuchas ilegales. Ciro James, el fino Palacios, donde se comprobó que Macri... Bueno, había alguien que mandaba a escuchar a familiares de las víctimas del atentado de la AMIA, a Lorenzo, que era su cuñado, su otro cuñado. Mauricio Macri parece que lo mandaba a escuchar. Después la justicia dijo que no había pruebas suficientes. Bueno, ahora a este cuñado estaría bueno que lo escuchara y que lo explicara. ¿Cómo es que puso 2.600.000 pesos en la campaña electoral si no tenía esa plata en el banco? ¿De dónde salió?